Abriendo el cuero reglamentario, vamos a dar lectura al informe de comisión número 20-2023, de fecha 7 de septiembre del 2023. A concejal Lúmeri Ábrego Álvarez, presidente del Consejo Municipal. A concejal Teófilo Alimarchi Grimaldi, presidente de Comisión de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. A concejal licenciada Sonia Rejala, secretaria de la comisión. Referencia a revisión solicitud para la aprobación del POI Presupuesto Visión 2024 del GAN de San José de Chiquipos. Antecedentes. En atención a la documentación enviada por el órgano ejecutivo mediante CIP de número 497-2023, referente al remito del POI Presupuesto Visión 2024 para su aprobación. recepcionado por Secretaría del Consejo Municipal y fecha 4 de septiembre del 2023, apuntando a la presente los siguientes informes. Nota consiste en número 497-2023, del 4 de septiembre del 2023, del alcalde municipal del GAN, San José, de remisión a la coagulación del Plan Operativo Anual POI Presupuesto Visión 2024 con un monto de 32.061.239 bolivianos, para aprobación del Consejo Municipal y adjunta con la documentación del POI Presupuesto 2024. Informe técnico de coagulación del POI Presupuesto Visión 2024 del responsable de la unidad de presupuesto del Ejecutivo, licenciada Yagelina Isoleto Porís, según lo peticionado por los dirigentes. Nos reservamos el derecho de protestar, complementar y enfrentar el presente pronunciamiento en ser necesario. Consideraciones legales La Constitución Política del Estado establece, en el artículo 9, son fines y funciones esenciales del Estado, además de lo que establece la Constitución y la ley. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación y explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades multinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico de humanos la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y niveles reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 5. Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos y las ciudadanas, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, 5. Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un consejo municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal, en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo precibido por la alcaldesa o alcaldía. 6. Artículo 302.1. Dos competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción. 7. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 8. Artículo 321.1. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rega por su presupuesto. 9. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. 10. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. 11. Tres. El órgano ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de ley del presupuesto general para la siguiente gestión anual que incluirá a todas entidades del sector público. 12. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. 12. Si el proyecto no fue de iniciativa de órganos ejecutivos, requerirá de consulta previa a esto. La Ley 031, Marcos de Autonomía y Descentralización, señala que Artículo 6.2.3 Autonomía es la cualidad gobernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente ley, que implica la igualdad jerárquica que implica la igualdad jerárquica o destranco constitucional entre entidades territoriales autónomas. 13. La elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas con sus órganos del gobierno autónomo, en el ámbito de subdirección territorial y de las competencias y instituciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Autónoma Nacional no goza de la Facultad Legislativa. Artículo 114. Presupuestos de las entidades territoriales autónomas. 1. En el marco de la política fiscal, los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se rigen por el Plan General del Desarrollo que incluye los planes de desarrollo de las entidades territoriales autónomas y el Presupuesto General del Estado. 2. El proceso presupuestario de las entidades territoriales autónomas está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario emitido por el nivel central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género, van a asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades cuando correspondan. 3. En la planificación, formulación y ejecución de su presupuesto institucional, las entidades territoriales autónomas deben garantizar la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias en el mediano y largo plazo, por los recursos consignados por la Constitución Política del Estado y las leyes. 4. Las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social. En el marco de la transparencia fiscal y equidad de género, 5. El presupuesto de las entidades territoriales autónomas debe incluir la totalidad de sus recursos y gastos. 6. La ejecución presupuestaria de recursos y gastos, su registro oportuno, es de responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de cada gobierno autónomo. 7. La distribución y financiamiento de la inversión pública, gastos, corriente y desfuncionamiento de las entidades territoriales autónomas, estarán sujetos a una ley específica del nivel central del Estado. 8. Los gobiernos autónomos deberán mantener la totalidad de sus recursos financieros y cuentas, corrientes, fiscales, autorizadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado. 9. Los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado, la siguiente información y documentación. 1. El plan operativo anual y de presupuesto anual aprobado por las instancias autonómicas que correspondan en los plazos establecidos por las instancias del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, con la información de respaldo correspondiente, de acuerdo a las disposiciones ilegales vigentes, directrices y clasificador presupuestario emitido por el nivel central del Estado. 2. Los gobiernos autónomos municipales deberán presentar su presupuesto institucional aprobado por el Consejo Municipal y con el pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente. 2. La ejecución presupuestaria mensual sobre los recursos, gastos de inversión pública en medio magnético e impreso hasta el día 10 del mes siguiente, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia. 3. Estados financieros de cada gestión fiscal en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia. 4. Información de evaluación física y financiera y otras relacionadas a la gestión institucional en los plazos que establezcan las instancias del gobierno ejecutivo del nivel central del Estado. Y es cuando la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo no cumpla con la presentación del plan operativo anual del anteproyecto de presupuesto institucional y de la documentación requerida en los plazos establecidos, las instancias responsables del órgano ejecutivo del nivel central del Estado, y en el marco de sus competencias efectuarán las acciones necesarias para su agregación y consolidación en el proyecto del presupuesto general del Estado, y su presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez aprobado por el órgano deliberativo del gobierno autónomo, el presupuesto institucional de una entidad territorial autónoma no podrá ser modificada por otra instancia legislativa o ejecutiva sin la autorización del correspondiente gobierno autónomo a través de los procedimientos establecidos por las instituciones legales en vigencia. La ley 482 del gobierno autónomo municipal establece que el artículo 6 del presupuesto municipal punto 1 El presupuesto municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el presupuesto del órgano ejecutivo y el presupuesto del consejo municipal. Tres, el consejo municipal aprobará su presupuesto bajo los principios establecidos en el parágrafo 1 del presente artículo y lo remitirá al órgano ejecutivo municipal para su consolidación. Tres, el consejo municipal aprobará el presupuesto municipal, artículo 16. Atribuciones del consejo municipal. El consejo municipal tiene las siguientes atribuciones. Tres, aprobar dentro de los 15 días hábiles de su presentación el programa operativo anual presupuestal municipal y sus reformulados presentados por la alcaldesa o el alcalde en base al plan de desarrollo municipal. En caso de no ser aprobado por el consejo municipal en el plazo señalado, se darán por aprobados. Artículo 26. Atribuciones del alcaldesa o del alcalde municipal. La alcaldesa o el alcalde municipal tiene las siguientes atribuciones. Presentar al consejo municipal para su consideración y aprobación mediante ley municipal el programa de operaciones anuales del presupuesto municipal consolidado y sus reformulados hasta 15 días hábiles antes de la fecha de presentación establecida por el órgano vector del nivel central del Estado. La ley 777, ley del sistema de planificación integral del Estado, establece que el artículo 12 responsable de la planificación integral del Estado los responsables de la planificación integral del Estado son los siguientes. 4. Planificación territorial de desarrollo integral. Los gobiernos de las entidades territoriales autónomas serán responsables de la planificación territorial del desarrollo integral que se realizará en su jurisdicción territorial con participación de los actores sociales según correspondan. Realizarán planificación territorial del desarrollo integral de las autonomías indígenas originarias campesinas en el marco de la planificación territorial comunitaria. Artículo 13. Alcance del subsistema de planificación. 1. El subsistema de planificación está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado plurinacional y se implementa a través de lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación. 5. La planificación de corto plazo está constituida por los planes operativos anuales COA y los planes anuales de ejecución de las empresas públicas con un horizonte de un año y por los planes inmediatos con una duración de hasta dos años. La ley de gastos municipales del 20 de diciembre del 2001 impone que en el artículo 3 límite a este gasto de funcionamiento. 1. Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento el 25% que para fines de cálculo se aplica sobre el total de ingresos de los siguientes, de las siguientes fuentes, recursos de la coparticipación tributaria, ingresos municipales propios y recursos de la cuenta especial diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento solo se pueden utilizar los ingresos municipales propios de los recursos de la coparticipación tributaria. Análisis. De acuerdo a los antecedentes se tiene que la formulación del plan operativo anual COA y presupuesto de la opción 2024 el tecio presupuestario del GAN cuenta con un monto de 31.31.397.150 bolivianos y que según el informe técnico cumple con todos los requisitos técnicos y legales establecidos en las directrices de formulación formulación presupuestaria además cumplir con lo establecido en las leyes decretos ya que el proceso de planificación para levantar la demanda vecinal fue coordinada por participación plena de todos los representantes legalmente reconocidos de la sociedad civil que viven en la jurisdicción de San José y Chiquito y que están organizados en el directorio del control social y en este mismo sentido replica el informe legal y recomienda la revisión al consejo municipal para aprobación asimismo se tiene el pronunciamiento del control social presentado mediante nota con cinta número 30 barra 2023 del 5 de septiembre del 2023 firmado por Valerio Barra Salvatierra, presidente del control social Héctor Alvino Tarseo Arredondo, vicepresidente del control social Luisa Laura Corsi Román, secretaria general del control social Rosita Orellana Mendoza de Chávez segundo avocante del control social se hace conocer el pronunciamiento de participación y control social de San José y Chiquitos que en su parte de dispositivo establece artículo primero que el gobierno autónomo municipal de San José y Chiquitos a través de su ejecutivo ha manifestado al pueblo contar con un recorte presupuestario de San José y Chiquitos y pedimos que se prioricen obras que permitan mejorar la calidad de vida del proceso sano y priorizando y fortaleciendo salud educacional según los peticionados por los dirigentes nos reservamos el derecho de protestar, complementar y aumentar el presente pronunciamiento de ser necesario en cuanto al contexto constitucional y legal es el consejo municipal quien tiene la potestad y facultad para aprobar el buen presupuesto por lo que corresponde proceder de acuerdo a la norma al numeral 14 del artículo 16 de la ley 482 previa revisión y elaboración de informe técnico y de comisión revisión que debe ser efectuada por todos los concejales por parte de la instancia técnica para que posteriormente se ponga a consideración del pleno del consejo municipal trámite que debe ser aplicado antes de la fecha de presentación ante el órgano establecido por este año respecto al contenido del cual el presupuesto es de entera responsabilidad del órgano ejecutivo toda vez que es quien ha elaborado la formulación en tiempo muy limitado del que no se tiene información del proceso específico donde indique si su formulación ha tenido la participación de toda la sociedad civil organizada en mesas de trabajo consensuando la distribución de los recursos para cada categoría programática y en los términos constitucionales que da términos orden de prioridades donde la participación es inclusive en términos de igualdad, equidad y sin discriminación alguna o si simplemente se ha limitado a la recolección de formularios con los detenimientos de necesidades y firmas de acta de los participantes Conclusión De acuerdo a lo manifestado en el informe técnico financiero CITESPON número 58 barra 2023 manifiesta lo siguiente Por todo lo expuesto anteriormente se recomienda a la Comisión de Desarrollo Económico y Medio Ambiente poner a consideración del Pleno la aprobación del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos gestión 2024 con fecha presupuestario de 31.397.157 bolivianos aprobación del presupuesto unianual ajustado 2022-2025 del GAN de San José de Chiquitos presentado por el Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría Municipal de Administración y Financias De acuerdo al informe legal CITESPON número 021 barra 2023 manifiesta lo siguiente Por lo expuesto es evidente que por la responsabilidad que conlleva la aprobación del POE presupuesto del cual titular el Consejo Municipal corresponde proceder de acuerdo al numeral 14 del artículo 16 de la ley 482 previa revisión y elaboración del informe técnico y de comisión para que posteriormente se ponga a consideración del Pleno del Consejo Municipal trámite que debe ser aplicado antes de la fecha de presentación ante el órgano rector por lo que se recomienda proceder de acuerdo al numeral 14 del artículo 16 de la ley 482 y en revisión y debiasta al Ejecutivo Municipal para su promulgación y presentación ante el órgano rector Recomendación De acuerdo a las proyecciones y lineamientos presentados por el Ejecutivo Municipal y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tomando en cuenta que el presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios normativos que tiene por objetivo principal la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos públicos según los programas, proyectos y actividades definidas y consensuadas por los diferentes actores sociales que serán beneficiados a través de las distintas obras en la gestión 2024 Por todo lo presentado anteriormente se recomienda al Pleno del Consejo Municipal para poner a consideración el Plan Operativo Anual del Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de San José Chiquito, gestión 2024 con un techo presupuestario de 31.397.157 modificados Aprobación del presupuesto plurianual Estado 2022-2023 del Gobierno de San José Chiquito Presentado por el Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría Municipal, Administración y Finanzas y poniendo su aplicabilidad en estricta observancia de las normas y principios que rigen en el sistema del presupuesto municipal Es cuando se informa a su autoridad para los fines conscientes de los firmados Dios mío, olivar chigrimales, presidente de la Comisión Sonia Rejala, culminando el secretario Antes de poner a consideración el informe de comisión que acaba de leer la concejal secretaria Voy a ceder la palabra al Secretario Municipal de Administración y Finanzas del GAN para que pueda dar una explicación sobre la estructura del BOA 2024 Gracias Presidente Memoria Gracias Presidente Contralor de Funcion fiscal Medio, destacó los procesos es planos También que justamente esta evidencia La definición del BOA20 El proceso de formulación del juez presupuesto para la gestión de 2004 se dio en el marco de formulación del juez presupuesto emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Debo manifestar también la carta para que emite el Ministerio de Economía y Finanzas para evidentemente entre el 4 de agosto del 2020. Sin embargo, el conocimiento del gobierno municipal y el equipo técnico empecha el Ministerio de Economía y Finanzas. Inmediato, se procedió con la comunicatoria para la reivindicación de lo que es la primera cumbre, la luna junta. Entonces, en el mismo mundo también, en fecha 4 de agosto del 2020 se hace lo que es la rendición correspondiente a los labores del proceso municipal para su aprobación de los medios de comunicación. en fecha 4 de agosto del 2020. Previo a eso, también se hizo de manera interna la coordinación de las escuelas que hicieron en fecha 4 de agosto del 2020. En fecha 4 de agosto del 2020. Aproximadamente a las 12 de la mañana. Y en la tarde, aproximadamente también a las 4 de la tarde, se terminó. Llegamos de 4 de agosto del 2020. En fecha 4 de agosto del 2020. Cuatro de agosto del 2020. En el grupo de agosto del 2020. En la estructura. El cuarto de agosto. Ya vienen aprobados a todos los programas. A través de la institución ministerial. Tiene que estar con el gobierno municipal. Recogemos la información en la cumbre y desembargo. Tengo una consulta. En el CUA 2024 no existen proyectos nuevos. ¿Eso quiere decir que nuestro municipio no tendrá proyectos nuevos, solo reparaciones y mantenimiento del barrio y de comunidades? Yo creo que la inversión pública en proyectos requiere el estudio de asignación, cosa que por el mayor tiempo es imposible que no se hace. Sin embargo, se tiene ahí distintos dos proyectos que tienen que ver para el mes. Lo digo esto porque para este año hubo muchos proyectos que se inscribieron. Tal en el caso de la construcción del módulo del activo La Fortuna, que a Dios gracias se va a dar. ¿Y por qué no de la misma manera se incluyó el módulo del CEA para el 2024? Es cierto, está con un monto mínimo de 50.000 bolivianos como se lo hizo con el módulo y los demás proyectos que se insertaron en la anterior CUA. ¿Eso es para eso? Bueno, es que la ejecución del módulo del activo de la Fortuna es un presupuesto inmenso. Estamos hablando del siglo XXI. En este entendido, el gobierno municipal lo que hizo es elaborar el estudio del Centro de la Fortuna, no tanto para la Fortuna SEA, también el proceso de elaboración que es el mercado laboral. ¿Por qué no se lo insertó? Para tenerlo ya como... El fomento al desarrollo económico local es muy bajo, 20.000 bolivianos. ¿Usted cree que es suficiente? El fomento al desarrollo económico local es muy bajo. ¿Usted cree que es suficiente? ¿Tú está bien? El fomento al desarrollo municipal. El fomento de la Fortuna, incluye el riesgo de la Fortuna se le plantea un proceso de 2 de 10 de más o menos de 20 de más o menos de 20 de más o menos de 20 de más. ¿Soy 4 de más o menos de 20 de de más o menos de 20 de más? ¿Usted cree que es suficiente? Si usted cree que es un proceso de 10 de más o menos de 20 de más o menos de 20 de más hay un aporte a la mancomunidad chiquitana de 20 mil, cosa que no existe porque ese monto de los 20 mil oleanos no se lleva a la promoción de ferias artesanales, se inserta y bueno, después ya no va a haber la presión para que hagan modificación presupuestaria, etc. que muchas veces lo dejan con solamente ese presupuesto una vez que se tenga la ley del presupuesto se va a suscribir un convenio internacional donde prácticamente el tema de promoción el tema de pasaje y el tema de la presión de materiales y eso va a ir en relación a la cantidad seguramente de materiales pero vuelvo a recalcar la mancomunidad ya no existe y por qué lo insertaron eso ahí como aparentemente en este momento no existe o sigue en el tiempo de la presión entonces con la esperanza de que al año se reactive o se reacciona sin embargo como le digo va a ser modificado en caso de el plan de cesárea como sugerencia me daría de que ese aporte a la mancomunidad que no existe se lo haya llevado a la promoción de ferias artesanales tiene 20.000 que para mí es muy bajo entonces con la asignación de otro 20.000 ya serían 40 con seguridad se va a realizar esos pedazos de un futuro pero conocemos licenciado es muy burocrático esto aquí en un futuro mejor era insertarlo ahora y ya no habría problema en un futuro como sugerencia la directiva de las palabras creo que para eso eran las dos cumbres que se realizaron y la convocatoria dice aprobación no dice cumbre ni análisis entonces si vamos a buscar en este momento increpar o apoyar correcto es correcta la figura pero no es el lugar ni el momento el momento es en la cumbre por favor por favor por favor por favor por favor continuemos con la palabra del que se por favor y como segundo punto por favor por favor está con la palabra por favor mantengamos con postura pidamos la palabra que todos vamos a ser escuchados aquí está el concejal con la palabra y después le voy a ceder la palabra a la sala una un paréntesis señora consejera de un mérito esta es una audiencia extraordinaria y nuestro reglamento indica que si tiene carácter público pero no con participación del público ahora si esta forma audiencia pública si corresponde que el público participe si usted pretende darle la palabra a la concurrencia esto es tonelidad ilegal porque la convocatoria dice textualmente audiencia extraordinaria no es una audiencia pública ahora usted la está queriendo introducir como una audiencia pública entonces la figura es ilegal ahora si usted quería hacerla de esta forma podía haber convocado una audiencia pública y después a eso la sesión extraordinaria entonces debemos tener bien claro el procedimiento del reglamento ahora volviendo al punto volviendo al punto que hace mención el concejal Erling sobre los proyectos que no se insertaban tenemos más de tres proyectos que se le ha diseñado aquí al final ¿cuánto vale cada proyecto? 50.000 bolivianos la misma consultora que elabora X proyecto le hace el proyecto a otro municipio y también a San José la misma consultora porque el programa ofertado por parte del gobierno era el mismo pero ese municipio si lo aprobaron en varias ocasiones pero a San José no lo aprueban entonces ¿qué nos ha enseñado eso? a que no tenemos que gastar la plata porque no es garantizado que San José reciba la oferta que hace el gobierno municipal y hasta la fecha hasta la fecha solamente se ha hecho todo el avance y progreso del pueblo con recursos propios hasta la fecha ahora si sabemos que viene una inversión en una comunidad de 45 bien merecida y justificada en la comunidad también de Teperas recién pero hasta la fecha solo ha sido con recursos propios ahora quiero consultar sobre el informe de comisión dos preguntas en el informe de comisión de desarrollo económico y medio ambiente quiero saber ¿con qué monto está quedando el consejo municipal? segunda cuestionante ¿qué pasa con la resolución que emitió el consejo municipal con un millón seiscientos para su poes en su video pregunta por favor? la palabra por favor me voy a atrever a responder la segunda la segunda pregunta señor concedor cuando aprobemos la ley prácticamente dice ahí toda la resolución y ley anterior a ella queda totalmente abrogada lo manifiesta la luz entonces no es necesario ya tocar ese tema ahora y la primera cuestionante eso se lo va a responder el el de la comisión yo lo sé el monto pero no soy de la comisión pero si tiene conocimiento del segundo punto ya muy bien gracias y se lo puedo decir está aprobado con un millón quinientos dieciocho mil ciento veinticielo ojo que nos enviaron el POA con un millón quinientos dieciséis mil no sé a última hora nos aumentaron dos mil o perdón veinte mil lorillanos más gracias ¿verdad? sí podemos tener esa documentación aquí para analizar ahora lo que le he consultado al financiero obviamente la presidenta le ha seguido la palabra y esto es con el ánimo de aclarar a la población que está aquí no estamos imponiendo dentro del marco de respeto absolutamente nada solamente que él informe y para que todos conozcan porque muchas personas le conocen entonces solo como aclaración correcto considero me permito responderle también pero le le quiero preguntar a usted también hacerle mención usted presidente del consejo municipal usted como presidente del consejo en ese primer año tengo que reconocerlo tuvo la capacidad de hacer relaciones humanas cuando llegó la temporada del port nos sentamos los siete concejales socializamos debatimos y recién nos fuimos al ejecutivo en este año no hubo esa capacidad y lo que les quiero mencionar recién menciona que usted fue presidente del consejo municipal que nuestro reglamento dice sesiones extraordinarias si de carácter público no participación en el público sesión en audiencia pública es lo que dice reglamento si fuera una audiencia pública si corresponde esa figura ahora escucho mencionar eso de la conseja de los méritos que dice que va a ser la primera conseja eso es lo que me preocupa que otra vez más vamos a incluir otro reglamento quiero hacer la aclaración la presidenta solo ha pedido de que dé la palabra el financiero en ningún momento señores a ver pronúncense o digan algo ella no lo ha dicho la palabra no lo ha dicho por favor por favor por favor ya quiero 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 a ver un momento por favor está lo cierto el concejal Peña esto es una sesión extraordinaria están las puertas abiertas para que el público pueda venir pero si por favor ya podemos no podemos opinar porque el izquierdo lo está diciendo pero podemos escuchar y no podemos y no podemos y no podemos pero no tenemos justamente vamos a hacer gestiones por afuera para obtener ya que nuestro presupuesto el consejo no da para comprar no que de verdad por favor por favor por favor por favor escuchen de verdad pues a ver por favor si bien es cierto es una sesión extraordinaria pero no es una sesión cualquiera es una sesión donde venimos a aprobar un POA que nos va a hacer el ejecutivo cubriendo las necesidades de nuestros barrios y comunidades es por ende que tenemos la obligación como concejales como autoridades de escuchar alguna inquietud de la sala antes de aprobar el POA y para eso lo tenemos al secretario tenemos al secretario tenemos al secretario acá para que es ahora para que nos explique alguna duda si ustedes no tienen que preguntar procederemos a aprobar el POA muy buena noche muy buenas noches al público presente bueno como dice la presidenta es un POA de una población de un municipio donde todas las instituciones han presentado sus requerimientos por eso es muy importante si hay algo que alguna comunidad algún barrio tenga que preguntar antes de aprobar es el momento están los técnicos aquí presentes ahora los funcionarios que no les gusta que les damos a los presidentes de los barrios o las juntas vecinales bueno son funcionarios pero si no lo podemos tapar a los presidentes de los barrios que han presentado sus requerimientos en ese sentido quiero hacerle quiero hacerle pregunta quiero hacerle pregunta al licenciado Mario quiero hacerle la pregunta al licenciado Mario donde dice donde dice prevención de riesgo y de desastres naturales hay un presupuesto designado de 250 mil bolivianos con un porcentaje 0.78 por ciento pero hay una ley que se aprobó la ley número 166 en su artículo 20 programación de recursos el ejecutivo municipal preverá en los planes operativos anual y presupuesto los recursos necesarios para la gestión de riesgo en un mínimo de 1.5 por ciento del total de los recursos municipales de cada gestión habilitada según normativo vigente para la reducción de riesgos de desastre y a la atención de emergencia y desastres en el municipio de San José de Chiquillo pero sin embargo en esta gestión se está designando 250 mil según la ley 166 por lo menos se debía designar 450 mil bolivianos ¿no? por eso es la pregunta al licenciado Mario para que pueda responder la pregunta ¿por qué no se lo ha designado el fondo que dice la norma? en el tema de atención de desastre de emergencia en competencia en los tres niveles municipios y en los departamentos de gobierno internacional se establece en la ley 166 por si muy bien nosotros tenemos la ley municipal el mismo antiguo no establece imagínense que vamos a calcular 1.5% de 1.5% entonces ya se dejando el desastre de la ley pero sin embargo la norma dice eso ¿no? que tiene que destinarse un porcentaje de 1.5% para los desastres de de la norma mínimo no es no establece de qué fuente entonces seguramente eso va a ser recomendado posteriormente para que sea de manera correcta la palabra por favor muy buenas noches para todos los presentes por favor pedir a la directiva que se enmarque la sesión en el artículo 70 inciso 1 2 3 y 4 estamos en una sesión extraordinaria la cual tiene características específicas y si bien el público está aquí no podemos nosotros incluso como concejales permitir que se falte respeto a ninguno de los concejales solamente se puede escuchar eso lo dice la ley 82 por favor y necesitamos que ustedes lo comprenan hacerle notar a la a la directiva y a los otros concejales que se ha seguido un procedimiento para la elaboración del FOA de acuerdo al ministerio de economía y finanzas como lo estipula este procedimiento ha sido la realización de dos cumbres muchos de ustedes han estado en esas dos cumbres todos ustedes han dejado sus demandas los cinco concejales presentes no han estado en la segunda cumbres y quizás sea ese el problema que sea la raíz del problema para en este momento estar haciendo cuestionamientos cuando no corresponde igualmente hay actas firmadas de las demandas son actas que el gobierno municipal obviamente que las tiene que cumplir de lo contrario pues ustedes en el año son también fiscalizadores y ustedes podrán también demandar si el gobierno municipal no está cumpliendo con eso segundo tercero hay un pronunciamiento del control social acaso ese pronunciamiento no tiene validez puede ser que ese pronunciamiento que está firmado y que tiene el aval de barrios y comunidades puede ser que se pretenda cambiar ahora algunas cosas en esta sesión comparto comparto con los concejales la necesidad de haber hecho una revisión la necesidad de haber hecho un análisis de haberlos invitado a ustedes de que ustedes vengan y pregunten yo he pedido tanto quiero saber si lo han mantenido si lo han cambiado si han subido si han bajado el monte etcétera están en todo su derecho y nosotros como concejales estamos en el derecho pero concejales y asesor financiero el POA ha llegado aquí ¿cuándo? el lunes a las 4 de la tarde hemos tenido nosotros lunes martes miércoles para hacer la revisión respectiva y para poder hacer una audiencia pública eso es lo que está sucediendo en este momento es algo que de acuerdo a la ley 82 y al capítulo 2 al capítulo 3 que se dice sesiones extraordinarias y al capítulo 70 y todo lo que conlleva no debería atarse esta situación ¿ya? ahora es importante también hacerles notar que no se realizó como debió haberse realizado lo que es el trabajo de la Comisión de Economía y Medio Ambiente respecto al POA del Consejo años atrás dos sesiones anteriores que hicimos nosotros el Consejo de Chubb era presidente y era presidente el Consejo de Felizco nosotros nos socializaron primero nuestro presupuesto del POA después fuimos a hablar con el Ejecutivo todos los siete concejales el alcalde no se va a negar a recibirnos a los siete concejales para tocar un tema importante si hubiéramos seguido ese procedimiento no estaríamos aquí en esta dificultad porque hay que hablar con la verdad el día martes en la noche el día martes después de la sesión que tuvimos en Santa Cruz la Vieja perdón en el Museo Santa Cruz la Vieja vinimos a trabajar desde las cuatro de la tarde a revisar el POA este día no los vieron ¿cierto? revisamos todo colegas ustedes mismos en esta mesa dijeron tenemos ciertas dudas ya José Alpeña dice Mario venga por favor aquí explíquenos tenemos ciertas dudas el licenciado Mario vino y resolvió nuestras dudas le preguntamos muchas cosas no entiendo por qué en este momento ustedes no preguntaron algo que ahorita recién están preguntando o están subidiendo y saben que la única observación era que nosotros habíamos aprobado como consejo un millón seiscientos para nuestro POA y el ejecutivo nos había destinado un millón quinientos dieciséis ochocientos setenta y uno esa era la única observación que se le hizo a dice Mario y de ahí sale todo este problema ya era importante hacerles hacerles conocer todas las dificultades que se han presentado ahora yo pregunto antes de la votación porque de verdad que ahora antes de votar tenemos que estar bien seguros de qué es lo que ustedes están proponiendo que votemos para que no suceda como sucedió con el presupuesto del POA ustedes están pretendiendo que se apruebe que se apruebe esta noche un POA donde el presupuesto del consejo municipal va a ser un millón quinientos dieciséis mil ochocientos sesenta y uno ese es el monto que se está aprobando con el POA esa es la ley ya 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 bueno me sorprende me sorprende porque hasta hasta ayer que tuvimos una reunión acalorada ustedes no no querían aceptar ese presupuesto entonces es por eso que pregunto ahora y bueno está bien me parece me parece que está bueno la palabra por favor la palabra considerar eso el presupuesto del consejo está en la ley al mismo que el presupuesto del consejo del gobierno municipal porque por experiencia ya lo tenemos de que aprobamos y e inscriben otro monto entonces lo tenemos y se lo hemos demostrado licenciado mario el año pasado aprobamos con un millón seiscientos mil y nos registraron con un millón trescientos noventa y cinco mil bolivianos pero fue después entonces por eso lo hemos insertado netamente en la ley para que se cumpla los monto establecidos la palabra al pleno por favor quiero mencionar este tema que es importante según a la intervención que hace el consejal limachi sobre la unidad de gestión de riesgo y según lo que viene mencionando en repetidas ocasiones la señora Luz Meri porque hasta la fecha ya hemos aprobado tres comunidades mayo junio junio julio agosto septiembre cuatro meses de esta directiva y hemos aprobado tres comunidades la comunidad que está el espíritu santo ravelo y sastelio que fue lo que nos dice la señora Luz Meri que ella ha conversado con estas subcentrales y me he dicho que si ustedes aprueben comunidades no se preocupen no les vamos a pedir camino agua energía atención y salud porque ellos mismos con la resolución van a acudir al gobierno nacional ahora ahora ha llegado esto es con la palabra ahora llega una invitación llega a invitaciones de dos subcentrales llegan a invitaciones de dos subcentrales aquí en el consejo en la subcentral La Ponderosa y en la subcentral Patucú y que le piden en esas invitaciones le están pidiendo que gestione camino salud educación para estas subcentrales o sea a lo contrario a lo que supuestamente había un acuerdo ¿no? ¿por qué hay un acuerdo? entre el partido demócrata y el movimiento socialista ¡oh! tengo que mencionar esto porque la planta no alcanza para este pobo para este pobo ¡ah! 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 no alcanza estamos con un censo y este POA es para habitantes del 2012, para 28 millones y estamos arriba de 40 millones no va a alcanzar nunca el POA hasta que hagamos un censo no va a alcanzar nunca no alcanza para unidades de gestión de riesgo los más de 8 millones para mi hospital tampoco me alcanza para salud tampoco, porque estamos con ese monto reducido entonces lo que hemos dicho es acomodarnos a este presupuesto por favor tenemos que enmarcarlo en lo que hemos venido a aprobar ahora que es el POA si estamos aquí por favor si estamos aquí si tenemos un salón lleno es porque a los que estamos nos interesa saber cómo está organizado y cómo se va a aprobar nuestro POA ¿sí? y para ¿qué dije yo? para despejar algunas dudas que están aquí los del ejecutivo podrían podrían dentro del marco respeto y corto preguntar porque después de lo que nosotros aprobemos no van a venir a decir el consejo aprobó o no como él cuenta quiero advertir una cosa el consejo municipal no pone cifras simplemente acompañamos la elaboración y revisamos el POA para que se despejen sus dudas la cifra y lo que ejecutan el POA es el gobierno municipal vamos a proceder a aprobar el POA pero quiero decirles de que nos manejamos con tres niveles de gobierno que es el gobierno central el gobierno departamental y el gobierno municipal en lo que es salud en lo que es educación en lo que es cuestiones de camino de agua tenemos competencia pero también tenemos que tener la capacidad de gestiones para que lleguen esas cosas a nuestro municipio entonces lo que hace el municipio con los recursos que les llega es tratar de distribuirlo en todas las personas que asistieron a la cumbre y ya lo están escuchando han entrado los requerimientos de las personas que fueron a la cumbre las personas que no fueron a la cumbre y no se apersonaron por el gobierno municipal están afuera o esperarán cuando después lo hagan entonces nosotros hemos trabajado en lo que nos han presentado ya y es lo que vamos a aprobar ahora voy a proceder a que la concejal secretaria haga la consulta la aprobación la aprobación de la reforma la aprobación la aprobación de la reforma apruebo que le informe en el comision de los que se han hecho aquí sí, apruebo la aprobación por favor noción de orden noción de orden y aclaración solicito el documento que vamos a aprobar un momento para revisarlo estamos en votación es que necesito ver los montos es que estamos en votación pero ya se leyó y debió estar atenta concejal a ver a la sala a la sala les digo tenemos nosotros leyes y esta es la ley ciento y yo me estoy amparando claramente en la moción de orden y aclaración tengo la responsabilidad como concejal solamente de revisar un momento el documento será que me pueden negar será que ustedes me pueden anunciar algo que como concejal necesito hacer y que me va a tomar solamente cinco minutos no sé de verdad no pueden no pueden pero es que se produjo de tarde a tiempo a tiempo a tiempo a tiempo entonces espero que terminemos de la consulta y después le pasamos para que usted pueda estudiarlo un montón y la de última y la otra vamos a hablar de un tema bien claro ustedes nos hacen aprobar cosas y la de última opción de apoyo opción de apoyo la palabra por favor la palabra por favor la palabra por favor la palabra y la palabra y la palabra la palabra y la palabra es que dice que los mismos informes de la ley esto es informe de la ley y si la ley está repeada por mí con el dice Por favor, se le va a pasar a los dos concejales para que puedan verificar el monto que la concejal secretaria dio lectura para que puedan aprobar. ¿Cómo que lo sabían más de ustedes entonces? ¿Cómo que lo sabían más de ustedes? 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 4. Recomendación. La Constitución Política del Estado establece, en el artículo 272, la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, especializadoras y ejecutivas por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un consejo principal con facultades legislativas, fiscalizadoras y legislativas municipales en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo presidido por la alcaldesa o alcalde. Artículo 302.1. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción. 23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. Artículo 321.1. La administración económica y financiera del Estado y todas las entidades públicas se rige por su presupuesto. 2. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio del mecanismo de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutivo estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo. 3. El órgano ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Público Nacional al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal. 4. El proyecto ley de presupuesto generado para la siguiente elección anual que incluirá a todas las entidades del sector público. 4. Todo proyecto de ley que incluye gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. 5. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano ejecutivo, requerirá de consulta previa a él. La ley Cierra 31, Marcos de Autonomía y Descentralización, señala que Artículo 6.2.3 de Autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos de establecer la constitución política del Estado y la presente ley. 6. Que implica la igualdad jerárquica o de tránsito constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias de instituciones establecidas por la constitución política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa. Artículo 114. Presupuestos de las entidades territoriales autónomas en el marco de la política fiscal, los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se atrigen por el Plan General de Desarrollo, que incluye los planes de desarrollo de las entidades territoriales autónomas y el presupuesto general del Estado. Artículo 124. El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está subiendo a las disposiciones legales, las directrices y el plan legislador por el presupuestario admitido por el nivel central del Estado. Los mismos que incluirán la teoría de los géneros para asegurar la eliminación de las mujeres y disigualdades. Cuatro corresponde. Tres. En la planificación, formulación y ejecución de su presupuesto institucional, las entidades territoriales autónomas deben garantizar la sostenibilidad financiera de ejercicio y sus competencias en el mediano y largo plazo con los recursos concentrados por la constitución política del Estado y las leyes. Cuatro. Las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social en el marco de la transparencia social y equidad de género. Cinco. El presupuesto de las entidades territoriales autónomas debe incluir la totalidad de sus recursos y gastos. Seis. La ejecución presupuestaria de recursos y gastos. Su registro oportuno es de responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de cada gobierno autónomo. Siete. La distribución y financiamiento de la inversión pública, gastos, corrientes y estructuramiento de las entidades territoriales autónomas estarán sometidas a una ley específica del nivel central del Estado. Ocho. Los gobiernos autónomos deben mantener la totalidad de sus recursos financieros y cuentas en corrientes fiscales autorizadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado. Nueve. Los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado la siguiente información y documentación. El plan operativo anual y el presupuesto anual aprobado por las instancias autonómicas que correspondan en los plazos establecidos por las instancias del órgano ejecutivo del nivel central del Estado con la información de respaldo correspondiente de acuerdo a las disposiciones legales o clientes directrices y clasificadores presupuestarios emitidos por el nivel central del Estado. Seis. Los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus presupuestos institucionales aprobados por el Consejo Municipal y con el pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente. Dos. La discusión presupuestaria mensual sobre los recursos gastos e inversión pública en medios magnéticos e impresos hasta día 10 del mes siguiente de acuerdo a las disposiciones legales y vigencias. Tres. Estados delanteros de cada visión fiscal. Incumplimiento a las disposiciones legales y vigencias. Cuatro. Información de evaluación física y financiera y otras relacionadas a la gestión institucional en los plazos que establezcan las instancias del órgano ejecutivo del nivel central del Estado. Tres. Cuando la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo no cumpla con la presentación del plazo operativo anual del anteproyecto del presupuesto institucional y de la documentación requerida en los plazos establecidos las instancias responsables del órgano ejecutivo del nivel central del Estado. En el marco de sus competencias efectuarán las acciones necesarias para su alegación y consolidación y vigencia. La ley 4.62 del gobierno autónomo municipal establece que Artículo 6. Presupuesto municipal. Uno. El presupuesto municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el presupuesto del órgano ejecutivo y el presupuesto del consejo municipal. Tres. El consejo municipal aprobará su presupuesto Bajo los principios establecidos en el parágrafo 1 del presente artículo y los remitirá el órgano ejecutivo municipal para su consolidación. Cuatro. El consejo municipal aprobará el presupuesto municipal. Artículo 16. Atribuciones del consejo municipal. El consejo municipal tiene las siguientes atribuciones. Catorce. Aprobar dentro de los quince días hábiles de su presentación el programa operativo anual. Presupuesto municipal y subreformulado presentado por la alcaldesa o el alcalde en base al plan de desarrollo municipal. En caso de no ser aprobado por el consejo municipal y el plazo señalado se darán por aprobado. Artículo 26. Asuntiones de la alcaldesa o el alcalde municipal. Cada alcaldesa o el alcalde municipal tiene las siguientes atribuciones. Catorce. Presentar al consejo municipal para su consideración y aprobación mediante ley municipal el programa de operaciones anuales del presupuesto municipal consolidado y subreformulado. Hasta aquí serían hábiles antes de la fecha de presentación establecida por el órgano rector del nivel central del Estado. La ley 777. Ley del sistema de planificación integral del Estado establece que el artículo 12. Los responsables de la planificación integral del Estado son los siguientes. Cuatro. Planificación territorial de desarrollo integral. Los gobiernos de las entidades territoriales autónomas serán responsables de la planificación territorial de desarrollo integral que se realiza en su jurisdicción territorial con participación de los actores sociales según corresponde. Realizarán planificación territorial del desarrollo integral de las autonomías indígenas originarias establecidas en el marco de la planificación de la gestión territorial comunitaria. Artículo 13. Alcance del subsistema de planificación. Uno, el subsistema de planificación está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado multinacional y se implementa a través de lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación. Cinco, la planificación de corto plazo está constituida por los planes operativos anuales y los planes anuales de ejecución de las empresas públicas con un horizonte de un año y por los planes inmediato con una duración de hasta dos años. La ley de gastos municipales del 20 de diciembre del 2021 impone que, artículo 13, límite de gastos de funcionamiento. Uno, se establece como porcentaje máximo para gastos de funcionamiento el 25% que para fines de cálculo se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes. Recursos de participación tributaria. Ingresos municipales propios y recursos de la cuenta especial diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento solo se puede utilizar los ingresos municipales propios y los recursos de participación tributaria. Tres, plan operativo anual. La directriz de formulación presupuestaria aprobada venía en la resolución y ministerial número 17 de fecha 1 de agosto del 2023. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Planificación de Desarrollo establece su artículo 15 que el COA de la ejecución del sector público se constituye un instrumento de gestión que permite establecer las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores para su elaboración. Se debe, uno, considerar las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PAY en el marco de la normativa vigente. Dos, articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo. Continúa señalando el artículo 16 que el presupuesto institucional anual de recursos y gastos forman parte del presupuesto institucional plurianual, debiendo considerar las mismas estructuras programáticas, fuentes de financiamiento y organismos financiadores. El presupuesto institucional municipal es el resultado de la asignación de recursos para efectuar los gastos de inversión a realizarse por el gobierno autónomo municipal durante una gestión fiscal articulada a sus objetivos y ventas de corto y mediano plazo, y marcados a las estrategias y programas de desarrollo establecidas en el plan operativo anual. El presupuesto institucional municipal está compuesto con la programación de recursos vigentes, recursos específicos por concepto de venta de bienes y servicios, tasas, patentes, tarifas y otros en el marco de la normativa vigente. Recursos por transferencias, A, recursos de comparto a situación diputaria, B, recursos de impuestos directos a los hidrocarburos, IDH, C, recursos por realidades mineras, D, impuestos a la participación en jueves, recursos de patentes petroleras, recursos de patentes conectales, recursos de internos de donación y crédito, recursos internos de donación y crédito, recursos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS, recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, recursos por fuentes financieras y otros, recursos de TGN destinados al programa Bolivia Cambio. De igual manera, el presupuesto concreta en la programación de los gastos a gastos de funcionamiento. Debiendo a sus estados, se ha establecido por la disposición transitoria 90 de la ley número 031 de 19 de julio del 2010, un marco de autonomía y descentralización que establece como porcentaje máximo para gastos de funcionamiento y el 25% que para efectos de cálculos se aplica sobre los siguientes recursos. 1. Recursos específicos. 2. Con participación voluntaria, gastos obligatorios. A. Asignación de recursos para las prestaciones de servicios de salud integral. B. Revisión de recursos para gestión del riesgo de la reivindicación municipal e indígena originaria y patrición. C. Asignación de recursos para políticas de género y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. D. Asignación de recursos para la defensa y protección de la niñez y adolescencia. E. Asignación de recursos para seguridad ciudadana. F. Asignación de recursos para la participación y control social. Asignación para el pago de la renta de equidad. Asignación de paquete coletal. Asignación de recursos para el punto de momento de la educación cívico-partieta. Asignación de recursos para el sistema asociativo municipal. Asignación de recursos para contenidos específicos. Asignación de recursos para personas con discapacidad. A. En acción de recursos para adultos mayores. Anexo 6. C. Sección 2. De las directrices de formación presupuestaria y de planificación e inversión pública para el presupuesto gestión de 2023. 4. Techo presupuestario del gobierno de la zona municipal de San José. El presupuesto copiado por el institutivo para la gestión de 2023 tiene un techo presupuestario de 31.397.557. El presupuesto copiado por el institutivo para la gestión de 2023 del gobierno de la zona municipal de San José de Chiquito. El presupuesto copiado por el institutivo para la gestión de 2023 del gobierno de San José de Chiquito. 8. 8. Renunciamiento del control social. En el año pasado, coincide número 30, va a 2023 del 5 de septiembre de 2023. Firmado por Valerio Barra Salvatina, presidente del control social. Néstor Alvino Canceo Agenondo y su presidente del control social. Luisa Laura Corsi, como más secretaria general del control social. Y Rosita Orellana Mendoza de Chávez, segunda vocal del control social. Se hace conocer el pronunciamiento de participación y control social de San José de Chiquito. En el acuerdo del presupuestario, pedimos el pronunciamiento de obras que permitan mejorar la calidad de vida de los sanos. Priorizando y fortaleciendo salud, educación y agua. Según lo peticionado por los dirigentes, nos reservamos el derecho de protestar, complementar y intentar el presente pronunciamiento de ser necesario. Por respuesta, en sesión extraordinaria número 13, baja de 2023, en fecha siguiente de septiembre de 2023, una vez que se dio lectura a los antecedentes impuestos del presente, la excusa consideración del pleno del Consejo Municipal, en efecto, se arrobó a favor de la formulación del Ejecutivo Municipal del Plano para Río Anual y Presupuesto Institucional. Por tanto, el Consejo Autónomo Municipal, en el marco de las facultades, competencias, asociaciones y funciones establecidas en la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y demás normas del ordenamiento jurídico, sanciona la ley autonómica municipal. Por cuanto, el Consejo Municipal ha sancionado la ley municipal. Del Plan Cooperativo Anual y Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de San José, cojo a consideración del pleno la aprobación en grande del proyecto de ley que acaba de leer la concejal secretaria. Concejal Erle, sube, aprueba usted en grande el proyecto de ley que se ha leído. Sí, aprueba. Dando cumplimiento al artículo 28 de la ley 178 y el artículo 13 del decreto supremo 233-18 y artículo 15 de la ley municipal número 82, emito mi voto. Sí, apruebo. Concejal Peña. Poción de apoyo a los sustentos legales que menciona la concejal Rima López. Sí, apruebo. Concejal José Lito. Sí, apruebo. Concejal Erle, sube, apruebo. Sí, apruebo. Y también apruebo en grande el proyecto de resolución que se da a lectura. Informa al pleno de que hay siete votos a favor de la aprobación en grande del proyecto de ley municipal. Artículo 1. Artículo 1. Objeto. Aprobar el plan operativo anual y el presupuesto institucional municipal deджión 2024 del gobierno de en forma municipal de San José, Chiquito, señor Marcos, del numeral 23, parágrafo 1 del artículo 302 de la Constitución Política del Estado. Pongo a consideración del pleno la aprobación del artículo primero Concejal, ¿aprueba usted el detalle del artículo 1 de la ley autonómica? Sí, apruebo Concejal, ¿no? Comparada en artículos de leyes y decreto supremo arriba mencionado, emito mi voto, sí, apruebo Concejal Peña Moción de apoyo a los sustentos legales arriba mencionados, sí, apruebo Concejal, ¿no? Sí, apruebo Concejal y Pache Sí, apruebo Concejal y Pache Yo también apruebo en detalle del artículo 1 de la ley autonómica municipal Informa al pleno de que hay 7 votos a favor de la aprobación en detalle del artículo 1 de la ley autonómica municipal Artículo 2 Plano operativo anual Se aprueba el plan operativo anual del presupuesto institucional del gobierno autonómico municipal de San José Pacheco para la región 2 de la ley autonómica municipal de San José Para la región 2024 con un monto de 31 millones 397 mil 157 bolivianos Pongo en consideración del pleno la aprobación en detalle del artículo segundo. Se aprueba el presupuesto para gastos de disminuyenamiento del órgano ejecutivo y del órgano legislativo de acuerdo al artículo 3.1 de la ley 2226 de la ley de gastos municipales del 20 de diciembre del 2001 de acuerdo al siguiente detalle. ¿Aprueba usted el artículo segundo? Sí, apruebo. ¿Consejal Vilma López? En parada en leyes y decretos supremos arriba mencionados, sí, apruebo. ¿Consejal Peña? Moción de apoyo de los artículos mencionados, sí, apruebo. ¿Consejal Joselito? Sí, apruebo. ¿Consejal Limachi? Sí, apruebo. ¿Consejal Lumeri? Apruebo. De la ley autonómica municipal. Forman parte indisoluble de la presente ley municipal los anexos que contienen la planilla S de detalle del presupuesto institucional municipal de 2024, presupuesto de la articulación del FOA Presupuesto Anual de 2024. Disposición final. Única. El órgano ejecutivo municipal queda encargado de ministrar en el Sistema Oficial de Emisión Fiscal en el instrumento informático sobre inversiones en ciencias y cuentas, y presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación de Desarrollo el Plan Cooperativo Anual y el Presupuesto Institucional Municipal de 2024 del Gobierno Estado Municipal de San José Chiquitos en los plazos establecidos por el órgano sector. Es la de la sala de excepciones del Consejo Municipal a los siete días del mes de septiembre del año 2023. Firmado concejal Lumeri Ábrego Álvarez, presidente del Consejo Municipal de San José Chiquitos, concejal, licenciada Sonia Rejala, opinión, secretaria del Consejo Municipal. Tongo a consideración la disposición final que acaba de leer la concejal secretaria. Concejal Erling Chube, ¿aprueba usted la disposición final de la presente ley autonómica? Sí, apruebo. Concejal Vino López. Amparada en leyes y decretos supremos arriba mencionados, sí, apruebo. Concejal Peña. Concejal de apoyo a los artículos mencionados, sí, apruebo. Concejal Montelito. Sí, apruebo. Concejal Emarcho. Sí, apruebo. Concejal Lumeri. Sí, apruebo. Yo también apruebo la disposición final de la ley autonómica municipal. Informo al pleno de que hay siete votos a favor de la aprobación de la disposición final de la presente ley. Procederemos a la firma para luego remitir al Ejecutivo Municipal. Con esto queda aprobado el POA municipal para el 2024. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.